Bien mis amigos del canal Audio Street, bienvenidos una vez más, ricos y ricas, aquí podemos darnos cuenta en este video como armar una bicicleta, lastima que no les puede traer desde el principio como la desarmé y todo pero creo que lo más importante es como armarla, así que en este video van a aprender como armarla lo voy a acelerar un poco para que no se haga muy largo, espero que les guste y suscribanse al canal Audio Street, tocan la campanita y denle a todos para recibir las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video